El día que digas que si vida de mi vida y al paraíso de tus años me asomí al fin y cuando no seas conmigo así tan esquiva habrá sol en mi horizonte por ti con los días y las noches serán entonces pa' ser de ti Oye linda, tus gestos que bien te quedan bonita cuando te arregla y bonita al natural Sí, preciosa, muñeca recatadita tu vanida es tan distinta que a mí me enamora más Ahí la vi con el plenilunio de aquella noche un día que falló y no había luz artificial calcaba en papel de sombra su linda pose pero la bendita luz no ha faltado más Yo la adoro, yo la estimo lo juro por mi mamá pero solo soy su amigo que diera por si algo más pero solo soy su amigo que diera por si algo más Hay un precioso niño Irándico Pérez Música Música Aquella pelda perfecta de fino talle que un bello arrebolgo a giro pintó su luz tenía tu risa, tu gracia, excusa de mal por eso seguro amigo que yo te había presentido y el esperismo que vieras tú Oye linda, coqueta de noble alma bonita bestia de gala y bonita de informal Cuida, cuida de sus 19 abriles Virgen del Pilar, oíme reguárdame la demás Ahí la vi con el plenilunio de aquella noche un día que falló y no había luz artificial calcaba en papel de sombra su linda pose pero la bendita luz no ha faltado más fue mi suerte encontrarte te juro por mi mamá pa' quererte y adorarte por toda una vida y más pa' adorarte y apreciarte por toda una eternidad pa' quererte y adorarte por toda una vida y más y pe88 y abrazarte por toda una vida y más te juro por toda una vida y más Gracias por ver el video.